Este jueves partieron las inauguraciones de las fondas. La ministra del medio ambiente y también el alcalde de Santiago dieron el vamos a varios tipos de fondas, entre ellas algunas ecológicas en el parque O'Higgins, cuyo objetivo es promover la reutilización del 20% de la basura, así con las fondas. Nosotros queremos también seguir en este ambiente dieciochero, queremos hablar de carnes, de vinos, y es por eso que hemos invitado acá al Estudio CNN Chile a don Héctor Vergara, máster sommelier de Latinoamérica, con quien vamos a hablar de vinos chilenos y también cómo elegir el mejor para acompañar las carnes este dieciocho. ¿Cómo está don Héctor? Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Cristian, ¿cómo está usted? Buenas noches. Sí, pues quiero partir con una pregunta que me hace Eduardo Solís, que es básicamente la que más se repitió, pero dice acá Eduardo, Edgardo Solís, ¿qué cepa es la mejor para acompañar las carnes en un asado de este dieciocho? ¿Cuál es el mejor vino para un asado dieciochero? Yo diría que el Cabernet Sauvignon. Es la cepa insignia de nuestro país, nació durante siglos y continúa siendo uno de los mejores Cabernet Sauvignon del mundo. Lo dice con bastante seguridad. Sí, no, sin duda alguna. ¿Seguro? Seguro, seguro. ¿Y qué tiene el Cabernet que no tengan los demás? El Cabernet, una palabra que lo describe, es carnoso, es sabroso, es intenso. Y las carnes rojas, debido al contenido que tienen de grasa, necesitan un vino con estructura, con peso. El Cabernet cumple la cabalidad con eso. Ahora, hay vida más allá del Cabernet. Ya. ¿Ya? Es como el más conocido del Cabernet también. Sí, el Cabernet es el más conocido. Nosotros tenemos una variedad que quizás no es tan conocida en Chile, que se llama Sira, que es una buena alternativa también para aquellas personas que desean probar otros vinos. Es más suavecito el Sira. Es más suave, pero es un vino sabroso también. Es como a mí me decían cuando era soltero yo, cuando invitaba a una mujer ahí a compartir una botella de vino, que pidiera Sira. A las mujeres les gusta más o no? Sí, sí, bastante, bastante. Me van a pegar, dicen por ahí. Oiga, veo que usted tiene acá copas, tiene una botella, implementos. Esto me llama bastante la atención. Explíquenos más o menos en qué consiste todo este aparataje que tenemos acá a la vez. Bueno, aparte de las copas, acá yo traje un decantador. Decantador. Sí, el decantador que cumple la siguiente función. No sé, seguramente hemos escuchado muchas veces de que el vino lo descorchamos con antelación. Dicen que hay que abrirlo, hablando en términos simples, abrirlo media hora antes para que tome cuerpo, he escuchado yo. Sí, sí. A ver, el vino, porque como está con un corcho, está en un ambiente cerrado y necesitamos oxigenarlo. Ahora, si yo descorcho esta botella, lo voy a hacer. Por favor, por favor. La superficie de contacto que tiene el corcho, a ver, vamos a sacarle inmediatamente. ¿Cómo se llama esta parte que se recubre la botella? Esto que tiene acá es la cápsula, este es el cuello de la botella. Esto se llama la cámara, el lugar que hay entre el vino y el corcho. Perfecto. Y acá tenemos el corcho del cornoque natural. Vamos a descorcharlo. Ahora, yo traje ese descantador porque ya hemos descorchado muchas botellas, por lo tanto no debería ser muy difícil. Yo realmente me complico. Sí, hay que oler el corcho porque muchas veces vamos a encontrar un olor a musgo. ¿Ya? ¿Y eso es bueno o malo? Es malo, es malo, un olor a sumagado que muchas veces ese corcho está en perfectas condiciones. ¿Ya? ¿Qué vino eligió usted para que el día? A ver, esta es una muestra de una variedad también emblemática en Chile. Casa Silva, los lingues carmener de la cosecha 2008 del Valle de Cochagua. Vamos a ir hablando de las cosechas, de los tiempos, de los lugares, sigamos con esto. Ahora, entonces, si yo descorcho la botella, la superficie de contacto es mínima, por lo tanto el vino no va a tener mucha oxigenación. En cambio, si yo tomo... Don Héctor, vamos explicando, para ser bien didáctico, ¿a qué se refiere la superficie de contacto mínima? Esto. Que la boquita es poco. La boca... Es decir, el aire que le llega al vino a través de vino es menor. Menor, menor. Ya. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Tener un decantador de mayor volumen... Pocupemos la capa que la cámara lo... Sí, de mayor volumen, que me va a permitir trambasijar el vino acá y el vino va a tomar, se va a oxigenar. Con una boca más ancha. Con una boca mucho más ancha. Pero el hecho, como ustedes lo van a ver, el hecho de que el vino pase en contacto, porque la superficie va a estar en contacto con el aire, el vino se va a abrir. El vino, el aroma del vino va a ser mucho más agradable una vez que pase a este contenedor. Todo suyo. Lo tomamos acá. Esto es algo bastante fácil, muy simple. Esto nosotros lo llamamos, es un trambasijarlo o ponerlo de decantador solamente por oxigenación. Bueno, solamente cumple esa función, el trambasije. Nada más. Hay vinos antiguos que uno hacía esta operación para separar los sedimentos, pero no es el caso. Aquí solamente, aquí no hay sedimento, yo pongo hasta la última gota e incluso lo podría agitar. Ya. Podría agitar un poco porque el vino, de tal manera que me tome más aire. Y esta operación, o el trambasije, don Héctor, ¿cuánto tiempo es bueno mantenerlo en esta superficie nueva? Yo lo puedo hacer, en este caso, una media hora antes. Ya. Voy a ayudar, el vino me va a entregar mucho más aromas y en el sabor va a ser mucho más agradable. Va a ser mucho más rico. Sí. Sí, qué bueno. Ahora para la cata. Sí. Yendo al siguiente paso. Sí. Una cosa, si yo tengo invitados y hago esto, yo siempre dejo la botella para mostrar a los invitados el vino que tengo acá. Claro. ¿De acuerdo? Siempre es prudente hacerlo y siempre, como consejo en Chile, es prudente hacerlo con los invitados que me vean que lo hago. Es decir, yo no puedo poner una botella cara y poner un vino en caja. Bueno, a eso voy, a eso voy. ¿Se hace? Bueno, por lo tanto, por lo tanto, de repente hay gente, es mejor con los amigos hacerlo cuando los amigos están tomando. Por la transparencia. Así es, así es. Sí, a mí me ha pasado algún caso similar. Bien. Ya pues, don Héctor, ¿cuál es el siguiente paso al momento de servir en las copas? Sí, lo ideal es tener una copa de esta naturaleza. No más grande, yo he visto algunas más grandes. Sí, esta copa es bastante adecuada, que tenga un pie, que tiene un diámetro, que me permite agitar el vino. El vino, como hay ciertos componentes volátiles, me va a entregar aromas. Es muy importante que tenga este pie. Jamás tomar la copa de esta manera, porque yo voy a cambiarle bastante la temperatura al vino. ¿Por la temperatura de los dedos? Por eso es que existe el pie. Acá. Por eso existe el pie. Perfecto. Entonces, ¿vamos a servir un poco en la copa? Por favor. Nunca hemos consumido alcohol en esta entrevista, ¿eh? Va a ser la primera vez. Entonces, vamos a hacer. Con eso está perfecto. Ahí, bueno, entonces usted dice que hay que tomarlo acá con... ¿Con la copa? En este lugar que se llama el... El pie. El pie. El pie, ¿sí? ¿Y esto de, por ejemplo, de revolverlo, de mirarlo? Sí. Por ejemplo, si vemos contra una superficie blanca... Ah, hay que... El color del vino, sí. Hay que ponerlo... Contra una superficie blanca. Ya. Es por eso que muchas veces se utilizan manteles blancos. Porque el color del vino ya me está indicando el grado de madurez que puede tener. Por ejemplo, si tengo un color ladrillo, teja, es un vino maduro. Si es un color violáceo, es un vino joven. Ya. Ya. En este caso, yo veo la limpieza. Este es un color rubí con tinte violáceo. Claro. Bastante intenso. Y enseguida lo que puedo hacer es esto. Lo tomo acá, lo agito de esta manera, lo puedo hacer en el aire o lo puedo poner en la mesa. Lo agito. Esto es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo porque aquí estoy oxigenando el vino y lo acerco a la nariz. Donde tengo una primera impresión. Este vino tiene bastante... es bastante aromático. Ya. Me tocó ir una vez a una cata. Sí. La viña con Chitoro en Pisque. Bien bonito, recomendable paseo ahí y de repente estamos tan cerca y no conocemos. Muy cerca, muy cerca. Y efectivamente, bueno, entre que conocíamos las viñas y todo, me hicieron una pequeña cata. Y efectivamente, cada vino, llámese el Cabernet Sauñón, el Cira, el Cabernet, el Melot, tienen olores diferentes. Sí. Si uno se concentra... Sí, los componentes aromáticos que tienen suelen ser muy diferentes. En este caso, es un vino bastante... muy expresivo en la faceta aromática. Al agitarlo, es un vino que cautiva bastante por la nariz. En general, Carmenet, como sabemos, es una variedad... es una de las variedades emblemáticas que tenemos en el país. ¿Lo probamos? Los sommeliers, en general, no prueban mucho. Yo también ve ahí que toman y después lo devuelven. En general, tenemos un contenedor donde lo... pero en este caso, bueno. Está muy bueno, muy rico, muy intenso. ¿Y se van sintiendo los sabores en...? Los sabores frutales se expresan en boca. El vino termina... el vino es bastante armonioso en boca. Tiene buen cuerpo, pero es suave en boca. Nosotros decimos que el vino tiene una sedosidad como la seda. Totalmente. Es decir, es bastante suave el paladar. Ahora, ¿los primeros sorbos son los más fuertes? Porque después, de cierta manera, se va adormeciendo un poco el... Sí, nosotros decimos que el primer ataque, la primera impresión que nos recibe del vino es la más válida. Y enseguida el vino, por la temperatura que tenemos en el paladar, se expande y lo encontramos... Generalmente, en el caso de Carmenet, nos encontramos que son vinos de cuerpo medio, cuerpo medio alto. ¿Y este Carmenet, por ejemplo, por qué... o para qué carne es recomendado? A ver, en general, para carnes, puede ser carnes rojas también, por supuesto, empanadas, empanadas de pino, perfectamente podríamos el vino de esto. Si alguien es aficionado también a comida, la clásica comida chilena donde hay humitas o pastel de choclo, perfectamente combina bien con eso también. O sea, para cada... bueno, es la pega también de los sommeliers, pero para cada comida, cada alimentación hay un vino especial. Hay diferentes vinos, sí. Pero... Pero existe un marco, un marco donde uno puede moverse un poco. Porque yo no voy a abrir una botella para la entrada y otra botella para... No, no. Por ejemplo, con cordero yo buscaría más un cabernet sauvignon. Con el cordero. Sí, con el cordero ya que una carne bien fuerte. Mucho más intensa. Pero, por ejemplo, con un asado, típico asado, una parrilla, perfectamente podríamos el vino de este vino también. Perfecto. Me están llegando hortas preguntas, Héctor, a través de Twitter. Por ejemplo, la mejor cepa chilena a nivel nacional e internacional, los lugares, las regiones de nuestro país donde se encuentran los mejores vinos. Me están hablando también de las cepas nuevas, el Late Harvest, que es un vino que le gusta bastante a las mujeres. Resolvamos todas esas dudas a vuelta comerciales. Perfecto. Muy bien. Vamos, volvemos de inmediato. Seguimos hablando acá con don Héctor Vergara. Estamos haciendo un completo análisis de los vinos chilenos. Ya nos ha dicho cuáles son las mejores cepas que tenemos que elegir para acompañar las carnes, las empanadas, la humita, en este 18 de septiembre. Estoy leyendo algunas de sus preguntas a través de Twitter. Y, por ejemplo, Humbert me dice ahí, ¿cuál es la mejor cepa que tenemos acá a Chile y la que se exporta a nivel internacional? ¿Cuál es el que deja bien parado a nuestro país en el extranjero? No, indudablemente es una variedad clásica. En el mundo el Cabernet Sauvignon se vende muy bien, muy bien. El Cabernet chileno es altamente cotizado. Yo diría Cabernet Sauvignon. Pero yo mencioné la variedad Syrah. La tenemos de alrededor de unos 15, un poco más de 15 años en el país, 20 años, y produce vinos extraordinarios. Las zonas o regiones de nuestro país donde se exporta el mejor vino o donde se encuentra el mejor vino. Los valles. A ver, dependiendo de las variedades, por ejemplo, Colchagua, Carmener, Maipo, Cabernet Sauvignon, Limarie, Chardonnay, vino blanco. Como ve, dependiendo de los lugares, dependiendo de los tipos de suelo, las variedades resaltan mayor calidad. Perfecto. Una vez fui a Argentina, don Héctor, y me sirvieron una copa de vino y le pusieron hielo. Y me parece que es bastante común allá en Argentina servir el vino con hielo. ¿Por qué? Sí. A ver, yo creo que hay una influencia... Porque me pasó en varios lugares. Bueno, hay una influencia un poco de... En Europa muchos vinos se toman fríos. Vinos livianos se toman fríos en verano. Hay un vino en Francia que se llama Beaujolais, que se toma frío, no tanto como en blanco, pero bastante refrescado. Que no es una costumbre nuestra. Yo creo que viene un poco de la influencia de esos lugares, de Italia y de Francia. Me dicen acá también que uno de los secretos caseros, o de los mitos urbanos, mejor dicho, es poner la botella de vino cerca de la parrilla. Para que tome calor. Sí. No, no, es un sacrilegio. ¿Sí? Es un sacrilegio. El vino, idealmente, debe ser servido a esta temperatura, entre 16 y 18 grados. Porque si lo ponemos al lado de la parrilla, va a tomar 30 grados y vamos a sentir nada más que el alcohol del vino. Por lo tanto, si yo tengo un vino, supongamos que tengo un vino de una noche de invierno muy frío, y tengo invitados que en 5 minutos tengo que servir el vino, lo menos malo va a ser que yo tenga este decantador vacío, le pongo agua caliente por fuera, porque el vino frío tinto no es agradable tampoco. Le pongo, lo trampasijo acá, para subir la temperatura. O en otro, también podría yo tomar esta botella y ponerla en agua tibia por fuera. Es lo menos malo. Ya. Hay unos termómetros, vino muy caliente, ya me dice Esteban Miño que sería navegado, tiene toda la razón. Y han habido ocasiones, don Héctor, que uno se comparte una botella de vino y queda hasta acá. Sí. Entonces, uno la cierra, la guarda en la casa, y al otro día, o en dos días más, la prueba, y está malo el vino. Está malo. A mí me gusta harto el vino. Entonces, me compré, me parece que en el mundo del vino, si no fue ahí, sé que en el mundo del vino la venden, unos extractores de aire, unos corchos con... Y eso guarda una semana, dos semanas fácil. Yo diría que se mantiene perfecto, he estado una semana. Incluso, si yo tuviese la precaución, aunque requiere más trabajo, de ponerlo en el refrigerador, a menor temperatura, se conserva mejor, mayor tiempo. ¿Y qué hacen estos extractores de aire, que son unos corchos como de goma, que vienen con un elemento donde uno extrae el aire? Uno extrae el aire. ¿Qué función cumple? A ver, yo si le pongo el corcho acá, el vino me queda aire y se va a oxidar. O sea, como yo corto una manzana y la otra mitad la voy a dejar, la manzana va a estar oxidada. Pero si yo la pongo al vacío, en este caso yo dejo el vino al vacío, evito oxidación. Y lo otro, que también puede ser práctico, es tener medias botellas en casa. Entonces yo transvasijo este vino a la media botella y le pongo el corcho. Pero dentro de la misma cepa, ¿no? ¿Las puedo mezclar? No, no, dentro de la misma, si yo tengo una botella vacía, una botella limpia, vacía y transvasijo, esta cantidad, una cantidad de vino, la mitad del vino, se va a guardar en perfectas condiciones. Hay que evitar espacios de aire. Perfecto. Eso es. Usted ha mencionado en extenso ya el Cabernet Sauvignon, una de las cepas más conocidas, con mucho cuerpo, ha dicho. Ha mencionado el Syrah, compartíamos la opinión que es un vino delgado, un vino de un gusto bastante refinado, se podría decir. Sí, sí. Y veamos los otros vinos que hay acá, por ejemplo, el Carmené. Cuando yo pido un Carmené como este, ¿qué me voy a encontrar? A ver, aquí se va a encontrar con un, yo diría, en tres palabras, textura bastante suave. ¿Más suave que el Syrah? Mucho más suave que el Syrah, sí. Sí, bastante redondo, sedoso, al paladar. El Merlot. El Merlot también, también muy parecido al Carmené. Un vino redondo, frutal, que generalmente se bebe joven. Hay otras viñas, usted me lo mencionaba fuera de cámara, el Malbec, por ejemplo. El Malbec, por ejemplo, en Colchagua hay excelentes productores de Malbec en Chile. Hay una variedad que es poco conocida, que viene de Cauquenes, que se llama Cariñán. Y en este momento hay una locura por el Cariñán chileno, que es de alta calidad. Hay varias viñas, entre ellas tenemos viñas, no sé, Odfiel o Morandé, que producen vinos de gran, gran calidad. Una cepa desconocida hasta ahora en nuestro país. Perfecto. La Yervet Venega me está diciendo con interno que hablemos del Late Harvest. Sí. ¿Es un vino que le gusta mucho a las mujeres? ¿Por qué? Sí. A ver, el Late Harvest es un vino que se laura de cepas generalmente variedades blancas. Puede ser Semillon, Sauvignon Blanc, Chardonnay, Riesling. Pero tiene un azúcar residual, para explicar, estos vinos, este vino debe tener menos de 2 gramos de azúcar por litro. Nada. Un Late Harvest va a tener 80 o 100 gramos de azúcar. Y como es frutoso, dulce, gusta bastante. ¿Y siempre con cepas blancas? Generalmente, no, también se puede ir ahora con cepas tintas. Pero la norma es más con variedades blancas. Dicen, bueno, el Late Harvest significa cosecha tardía. cosecha tardía. Es decir, la uva se deja en la parra un mes o más para que obtenga. He tenido la oportunidad también de ver y de probar, me gusta mucho, un vino que se llama Trío. Sí. De Conchitoro también, que es una mezcla de 3 cepas en ensamblaje. Sí. ¿Es común? ¿Esto es nuevo? ¿Qué le parece? En nuestro país yo diría que es más nuevo. En otros países ya lleva bastante tiempo. Y se trata justamente que la mezcla de las 3 variedades es superior al cabernet o al merlozolo. Perfecto. Mire, acá Rebeca Escobar me pregunta. ¿Es verdad que debes mirar la profundidad de la entrada del vidrio en el fondo de la botella para saber si el vino es bueno? No, no, no. Mito eso, Rebeca. Acá en Chile los vinos son bastante buenos en la calidad. Muy buenos. Señor, ¿es necesario comprarse una botella cara o sirve con un vino en caja? A mí me han dicho que hasta el vino en caja chileno es bueno. Sí, a ver, si comparamos los vinos en caja chilenos con los vinos, por ejemplo, europeos, los nuestros son superiores. Eso por una condición climática mucho más favorable. Ahora, a ver, debo mencionar que los vinos en caja generalmente tienen entre 12, 10, 12, 14 gramos de azúcar residual. Son menos elaborados. Son menos elaborados y tienen más azúcar. Esto tiene solamente 2 gramos de azúcar, lo que es mucho menor. Leo acá, por ejemplo, don Héctor, que dice Gran Reserva. Sí. Están los reservas. Por ejemplo, a ver, a mi suegro le gusta mucho el Misiones de Rengo. Y el Misiones de Rengo está con la crucecita ploma y la crucecita dorada. No sé, pues está, a mí me gusta personalmente, se lo comentaba también, el sangre de toro. Sangre de toro. Y está el gran sangre de toro. Sí, sí. ¿Cuáles son las definiciones para conocer un reserva, un gran reserva, una cosecha privada? Sí. La diferencia entre un reserva y un gran reserva viene de una selección de uvas del viñedo, en primer lugar. Son uvas de mejor calidad. Y el envejecimiento en el gran reserva es más prolongado. Por ejemplo, en este caso son vinos que tienen ya más de un año de envejecimiento en roble. Los reservas generalmente pueden tener de seis a ocho meses. Ya. Este vino es del 2008. 2008. Estamos viviendo el 2011. Sí. ¿Cuál sería el año propicio para consumir vinos en este 18 de septiembre del 2011? Ya. Porque dicen que el vino entre más tiempo es mejor. Pero yo imagino que si me tomo un vino del 1900 va a ser el vinagre. No, no, sí, depende mucho de la variedad, el origen del vino, etcétera, cómo fue la cosecha. Pero generalmente, por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, en el mercado el día de hoy vamos a encontrar mucho Cabernet Sauvignon del año 2009 e incluso vamos a encontrar del año 2010. 2008 queda bastante poco. ¿Sí? Sí. Vamos a encontrar algún 2007 y generalmente va a ser el 2008. Entonces lo que hay en el mercado en este momento es 2008 Cabernet Sauvignon. ¿Pero es el año que usted recomienda también? Para beber ahora un Cabernet Sauvignon, idealmente el Cabernet necesita un cierto tiempo de envejecimiento en madera y en botella para apreciarlo mucho mejor. Ahora, los precios. Sí. Hay vino, uno va al supermercado ahora y encuentra desde mil pesos, mil noventa pesos, vino en botella, hasta vinos de mucho valor. Sí. No sé cuál sería el techo, pero hay vinos 17, 16 mil pesos. ¿Cuál es el rango para un almuerzo familiar, para llegar a la casa bien? No, yo creo que un almuerzo familiar, perfectamente un vino reserva, que esté en el rango entre los 4.500 y 6.000 pesos, vamos a encontrar muy buenos vinos para un almuerzo familiar. ¿Y para lucirse? Y para lucirse, si subimos al rango de 7.000, 8.000 pesos, vamos a encontrar tremendos vinos. Ya. ¿Y pasado ese rango? Ah, no, más arriba, indudablemente que vamos a encontrar vinos super premium, ultra premium, de bastante calidad. Lo que pasa es que en nuestro país, por la condición climática, somos bastante favorecidos y tenemos grandes vinos a precios mucho más que razonables. Porque el vino es uno de los pocos elementos o bienes de consumo, o como quiera llamarse, que son proporcionales el precio a la calidad. Es decir, yo pago más plata y me voy a encontrar efectivamente con un mejor vino. Sí, 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 porque el enólogo no puede hacer milagro, la calidad de las uvas determina la calidad del vino que va a elaborar. Entonces, hay viñeos que son muy pequeñitos, que producen una pequeña cantidad de uvas y, indudablemente, vamos a por decir, un vino de altísima calidad. Estamos terminando ya, don Héctor, pero antes de terminar, me gustaría contarle, alguna vez yo viví en Estados Unidos. Sí. Y, bueno, también haciendo un poco eco con estos mensajes de cuando uno sale a manejar, no tomar y todo, pero en Estados Unidos conocí algunos vinos que eran sin alcohol. Sí. Vinos que no he encontrado acá en Chile. Sí, no, sí hay. Ya. Nosotros tenemos... ¿Me voy a pasar el dato después? Sí, te llegaron hace muy poco. Hace poco, hace poco. ¿Ves? Sí hay. ¿Y son recomendables? ¿Cómo son estos vinos de que están hechos? No, eh... Porque una vez yo tuve una discusión con un amigo y me decía, eso no es vino, es un brebaje de uva. Sí. Porque el vino tiene alcohol. Sí. A ver, el otro día estuvimos conversando acerca de ese tema, pero yo lo que he probado, puedo nombrar una odega. Por favor. Miguel Torres elabora un vino sin alcohol, que es bastante aceptable. ¿Vino tinto? Es un vino blanco. Ya. Un vino blanco bastante agradable. ¿Y tinto van a salir? También, sí, también. Lo único que debo admitir de que el alcohol, un vino sin alcohol, le falta un poquito el alma al vino. Claro. Es cierto. El vino saca cosas que el hombre se calla, cosas que el hombre debería decir cuando bebe agua, dice una canción por ahí. Oiga, don Héctor, muchas gracias. Hacemos también la mención de que uno puede disfrutar de estos vinos, pero ojalá que la persona que maneje, por supuesto, no los consuma, no tome. O tomen estos vinos sin alcohol. O la cerveza, hay cerveza también sin alcohol, porque uno cuando disfruta de estos elementos tiene que hacerlo con responsabilidad. Gran clase nos ha hecho. No. Usted venía recién también de una cata. De una cata, sí. Eso lo hacen regularmente en el mundo del vino. Regularmente tenemos cata de vino, sí. Pasamos también el dato ahí de los avisos. Vamos a poner el link en Twitter para que el que quiera saber más de este verdadero arte nacional. Nosotros afuera, me tocó ver también cómo la gente en el extranjero habla muy bien de los vinos chilenos y tenemos que estar orgullosos de eso. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y ahora sigan informándose acá en CNN Chile.